Un cigarro contiene más de mil sustancias químicas, al menos 70 de ellas son cancerígenas. El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte en Sonora. De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo mueren poco más de 8 millones de personas a causa del consumo de tabaco. Entre las principales sustancias que se utilizan para la elaboración de productos con tabaco son alquitrán, gas cianídrico, metano, acetona, cianuro. Algunos de los químicos que se encuentran en el humo del tabaco son la nicotina, que es la principal sustancia química adictiva que produce los efectos en el cerebro de las personas que quieren tener al consumir tabaco, ácido cianídrico, plomo, arsenio, amoníaco, benzeno, monóxido de carbono, esto solo por mencionar algunas. El consumo de tabaco es considerado la droga de inicio, adictiva y perjudicial para la salud por su alto contenido de toxinas. Ante la pandemia, las personas que fuman tienen más alta probabilidad de presentar cuadro grave por COVID, señalan expertos. El cáncer, enfermedades pulmonares y cardiovasculares son de las principales consecuencias en la salud que genera el hábito de fumar. manifestó Araceli Porchas, coordinadora de la clínica contra el tabaquismo de la agrupación George Paparicolau. Los fumadores tienen hasta 22 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón en su vida que los no fumadores. Otras de las enfermedades que están relacionadas con el tabaco también son la diabetes, la osteoporosis, artritis, muerte prematura. Cada 31 de mayo se conmemora el Día Internacional Sin Tabaco. Comprometerse a dejar el tabaco es el lema que promueve este año la Organización Mundial de la Salud. El propósito de la fecha es concientizar del riesgo que implique el uso, así como establecer políticas públicas que ayuden a reducir su consumo entre la población. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Inti Limón, Noticias Telemax.